Armas de grueso calibre Pecheras bien ajustadas y un par de granadas Los plebes al tiro siguen avanzando Gente de recinto siempre están al tanto Se montan a las blindadas Con ropa camuflajeadas, carangapuchadas Bien listos y activos pa' hacer un desorden Todos a la orden no quieren errores Llegan tumbando y matando al contrario Reventando carros blindados La gente entierrada por bellas y ranchos No se aceptarán los alegros Rescatarán todos sus terrenos Aquí no existen las treguas Te mueres y es que te enredas Enreda te encuentras Al objetivo ya lo han ubicado Con una llamada y le dan pa' abajo La guerra sigue, no puede parar El cartel va creciendo Protege la plaza, siguen avanzando Abarcando territorio Se ven los comandos No pueden pararlo